que hoy celebran su ceremonia de licenciatura de cuarto medio 2017. En representación de nuestra querida directora, la señora Matilde Joffrey Martínez, me dirijo a ustedes. En esta ceremonia estamos despidiendo con satisfacción y cariño a una nueva generación de estudiantes que culmina una etapa de estudios para dar un nuevo paso en sus vidas, con mucho más libertad, pero también con muchas más responsabilidades. Alumnos que por alguna u otra razón no pudieron terminar sus estudios normalmente. Nosotros, sus docentes, en estos dos años en nuestra querida escuela, nos hemos dado cuenta de sus logros y dificultades, tratando de entender sus problemas y ayudar en parte a solucionarlos. Tenemos la certeza que hemos puesto todo lo mejor de nosotros para entregarles una buena educación, que les sea útil para continuar estudiando, pero por sobre todo que les dé visión y valores para orientarse los años que vienen. En fin, hay que reconocer que deberíamos lograr mucho más con el tiempo que ellos nos han entregado en estos años. Y en eso no dejamos de reflexionar, investigar y probar formas de ser más efectivos. Pero también debemos decir con toda claridad que estamos satisfechos de lo realizado y confiados que les hemos entregado herramientas poderosas para comenzar su nueva etapa de vida. Estamos seguros que la formación intelectual dará frutos en las universidades, institutos o instituciones militares a las que desean acceder, porque así ha ocurrido durante los años que ha existido en nuestra comunidad educativa. Queremos agradecer especialmente su confianza y la de sus familias, y también el cariño que ustedes retribuyen día a día. No podemos dejar de ofrecerles nuestras bendiciones y desearles la mayor suerte del mundo. Que sepan que aquí siempre tendrán a su familia y a sus amigos para compartir sus logros y acompañar a algunos en su dolor o su derrota. Nosotros no trabajamos en educación, somos educadores. Esa es nuestra vida y eso seremos siempre. Pondremos en cada paso de nuestra educación primero el cariño y el compromiso. Vayan con Dios, perseveren ante todo desafío, intenten ser felices y por sobre todo comprometan su vida a ser buenas personas. Que es la base de un verdadero éxito en la vida. Adiós queridos jóvenes y adultos. Que tengan fortuna, salud y alegría. Muchas gracias.